El trabajo es mucho. El Área de Conservación La Amistad Pacífico contabilizó 217.7 hectáreas consumidas por las llamas en incendios forestales registrados en este 2023 y en su mayoría fueron fuera de las áreas silvestres protegidas. De acuerdo con el informe, en Bosque Natural se vieron afectados 7.24 hectáreas, de las cuales 2.27 fueron en la Reserva Forestal Los Santos si las demás fueron fuera del Área Silvestre Protegida. Si hablamos de bosque secundario, una hectárea afectada y en el caso de plantaciones forestales, 2.56 hectáreas también fuera de áreas silvestres protegidas. Charral, una hectárea. Pastos, 3.84 hectáreas dentro de la Reserva Forestal Los Santos. En el caso de los cultivos, 0.06 hectáreas y sabanas naturales, 201 hectáreas, por lo que solo la Reserva Forestal Los Santos se ve afectada en áreas protegidas. Se quemaron 6.11 hectáreas correspondientes a 2.27 hectáreas en bosque y 3.84 en pastos. Sí, bueno, para nosotros es muy importante hablar de que este año queremos resaltar cómo hubieron, sí, efectivamente, incendios forestales que nos hicieron una movilización fuerte. Aquí, muy cerquita de acá, en el sector de San Gerardo y Herradora Rivas, tuvimos un incendio forestal fuera del Parque Nacional Chiripo, pero en una zona que era muy complicada, que no podíamos permitir que el incendio cogiera fuerza. Entonces, en conjunto con organizaciones vivas de la zona, que tenemos que decir que nos sobraron voluntarios y brigadistas amigos, por supuesto, bomberos de Costa Rica y los bomberos forestales del Sistema Nacional de Ares de Conservación, con ese liderazgo, pero con el trabajo que hay que resaltar de las comunidades, pudimos atenderlo. También tuvimos un incendio fuerte, sí, en área silvestre protegida, en la Reserva Forestal Los Santos. Ahí tuvimos que hacer una incursión, ¿verdad?, que era un incendio que se estaba subiendo, para darles un ejemplo del distrito de Páramos, cerca de Santo Tomás, cerca ahí, digamos, de Santa Lucía, buscando hacia el Cerro de la Muerte, hacia las torres. Ahí también tuvimos que hacer una incursión, que se estaban quemando áreas, patrimonio natural del Estado y también fincas privadas, y tuvimos que hacer una intervención fuerte. Ahí estamos hablando de algunas decenas de hectáreas. Un punto que destacaron es el trabajo de las brigadas en los territorios indígenas en Buenos Aires, quienes tienen mucha experiencia en estos temas. Y en el caso de Buenos Aires, les queremos dar mucho énfasis al trabajo que se hizo con los territorios indígenas, principalmente el trabajo que se desarrolla con las brigadas de atención de los territorios de Ujarrás, Salitre y de Cabagra. Yo quiero, pues, unirme a esa felicitación y al agradecimiento de estos territorios indígenas, que ellos más bien son las personas que, cuando se da un incendio forestal, nos previenen y nos avisan. Y ya hemos venido capacitándolos, formándoles, inclusive dotándoles de equipo más otro equipo que las mismas asociaciones de desarrollo integral indígena les han dotado. Y creo que en este trabajo conjunto, ellos ya tienen la capacidad para detectar y para ir a atender y hacer las primeras incursiones, inclusive liquidar un incendio forestal. Hoy por hoy, estas personas, brigadistas indígenas, también están apoyando incendios en Guanacaste. Han sido protagonistas en los trabajos que se han desarrollado, por ejemplo, en Palo Verde, que hemos tenido colaboración y en otras partes del país, ¿verdad? El trabajo es constante en el área de conservación La Amistad Pacífico para preparar a la población para atender los incendios forestales.